Dos mujeres son las propuestas por este territorio cienfueguero. Una, técnico de laboratorio en el municipio, y la otra, directora de la empresa oleohidráulica Cienfuegos, un par que hoy se une para conocer cada rincón de lajas. Hasta los asentamientos El Salto y Campo de Tiro, pertenecientes a los consejos populares Salto La Modelo y Urbano Norte, respectivamente, llegaron para expresar su compromiso con el pueblo por el que son candidatas a diputadas. También poder estar impulsando esas tareas de impacto que necesita hoy el municipio de El Salto y poder estarlos representando en el Parlamento desde cada una de las posiciones donde estemos y cómo podemos nosotros, desde nuestro propio carácter de diputado, cuando se hacen las elecciones, el 26, si así lo decide el pueblo también, pues poderlos estar representando. Este proceso tiene la característica, como ya se venía hablando, de que es un proceso que va marcado por los jóvenes. También van muchos jóvenes candidatos a diputados a la Asamblea Nacional buscando ya también la experiencia para nosotros establecer la guía de la nueva dirección del país y poder tributar, sobre todo, el contacto con el pueblo en la solución de los problemas de la población. Como nosotros, desde cada una de las posiciones que tengamos, poder intercambiar con el pueblo, que el pueblo vea que no estamos en la luna, que estamos aquí, que estamos en la tierra, que estamos en el contacto directo con los problemas. Nosotros también somos seres humanos que también tenemos los mismos problemas. O sea que podemos, desde esa misma perspectiva, lograr un mejor intercambio y entre todo, solucionar aquellas problemáticas. Intercambio que permitió conocer la situación y planteamientos de comunidades alejadas del centro del municipio, que necesitan una voz que por ellos socialice el escenario en que viven. La etapa de presentación de los candidatos se extenderá hasta el próximo 26 de marzo, día en que se desarrollarán las elecciones. Alien Armas Enríguez, Notic Sur.